Arriba Cartales Caballo a la San Lucero, que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira Hasta que llevó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida Sus ojos, tan bien oscuros, plagó en los tuyos, como diciendo Esas quinientas varas, tú la de caras, llega el primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente, porque apostaba Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna, se la jugaba Al salir de partidero, junto a la yegua, casi volada Y tú sin correr ligero, dándole tiempo, que te ganara Aguayo a la San Lucero, o al caballero, con una rama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, que duela nada Un dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todos me lo han ganado, este caballo solo me estorbará Y no ganó tiempo a nada, con cinco balas rojas de herido Caíste junto a la yegua, tú que por ella habías perdido Moriste viendo a la yegua, como diciendo, está usted servida Caballo a la San Lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida Y no ganó tiempo a nada, con cinco balas rojas de herido Amén Amén